Bueno Gastón, que orgulloso, placer y satisfacción, nuevamente a venir a ver este regalo de San Quirón Norte, te llevo a profesión de Uruguay y te veo a vos, para mí es un gratísimo placer, además a felicitarte, porque tu papi es el que domina toda esta monstruosidad, para mí me pone contento un orgulloso, placer y satisfacción, además en el 2005 haber estado con vos en Concordia, también hace tiempo que ya nos conocemos. Muchas gracias por tus palabras, de nuevo aquí en la provincia de Entre Ríos, visitando, por una nueva fecha del turismo carretera, visitando esta ciudad y más que una provincia, porque tenemos Paraná, tenemos Concordia, tenemos Concepción del Uruguay ahora, muy fuerte el turismo carretera dentro de la provincia, y con autódromos nuevos, autódromos con muy buena presentación, y con muy buena presencia de público y gente, que eso es lo que gusta, le gusta el pilote, le gusta que lo vean, le gusta estar, así que yo felicito a las autoridades correspondientes de todos los autódromos que hacen posible mejorar día a día en los espectáculos de TC, aquí en la provincia de Entre Ríos. Quiero hacerte una pregunta, respeto, ya te voy confianzudo con vos, porque yo me considero para ustedes un periodista familiero, un amigo de todos ustedes, ya nos conocemos desde hace un tiempo. Tu papi está acá presente, para mí sería un placer llevar la palabra de tu padre para la página del Popular Marano, porque a tu padre lo quiere muchísima gente como yo, te quiero y lo respeto a todos ustedes. Sí, yo la verdad que soy también muy reservado en algunas cuestiones, porque hace que hay situaciones que yo no estoy en condiciones de manejar, me separo, hoy lo que es este fin de semana yo soy corredor, estoy fuera de la dirigencia, pero bueno, dentro de lo que se está haciendo en turismo carretera, aparte de la dirigencia, creo que los pilotos están conformes, lo noto porque tengo mucha relación, muy buena relación con varios pilotos, de los cuales hablamos bastante, y este 2014 arrancó muy bien para turismo carretera, y una cosa de muy buena salud esta categoría. Gastón, quiero preguntarte, ¿a dónde vos estás radicado? ¿a dónde estás viviendo en estos momentos vos? Capital Federal. Ah, en Capital Federal. Bueno, mirá Gastón, agradecerte profundamente la referencia que siempre tiene con el Popular Marano y con San Jerónimo Norte, yo te doy el caluroso afecto para tu querida Capital Federal y vos me lo das para, lo que es un programa, para el Popular Marano y para San Jerónimo Norte. Y si vos sos tan amable, te voy a hacer obsequia de esta tarjeta para que vos te veas en esa página de Popular Marano, ahí vas a salir vos en pantalla. Y hay que apretar clic. Que Dios te venida, un placer enorme. Muchas gracias. Te quiero mucho. Popular Marano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias.